Bien, vamos a continuar la parte, la segunda parte de los perfiles serológicos y vamos ya a ver un poco para entender cómo son los resultados que se entregan en el laboratorio de estos perfiles serológicos a través de las pruebas del ISA y una vez que lo analicemos, lo leamos, lo analicemos, vamos a sacar algunas conclusiones al final de su utilidad pues ahí están los resultados que se entregarán de las pruebas del ISA la gran mayoría de los antígenos, de los skits para hacer estos perfiles son de una línea americana de los laboratorios IDEX en su gran mayoría, por ahí hay otros laboratorios de otro origen pero los más usados en nuestros medios son de esta línea por lo tanto nos vamos a reivindicar a estos resultados que mandan los protocolos para que se hagan de este modo ¿Qué lucas en el resultado que nos van a dar del laboratorio? primero van a indicar en un costado de la gráfica que va acompañando la gráfica el número de muestras que se han procesado y que como viene desde un principio 20 muestras, no importando la cantidad de animales de esa población pero debidamente tomadas a través de un muestro estadístico vayan a ser representativos más o menos con un 95% de confianza estadísticamente hablando pues ahí va a estar indicada la cantidad de muestras procesadas luego va a estar inmediatamente después en columna la media aritmética es decir, el promedio de los títulos obtenidos de las 20 muestras el promedio aritmético va a estar indicado el número de resultados luego va a estar indicada la media geométrica bueno, ustedes en estadística podrían haber seguramente entendido qué es la media aritmética y qué es la media geométrica y no es lo mismo por lo tanto la media todas estas herramientas estadísticas de algún modo tienen su valor pero entre la media aritmética y la media geométrica esta última es más habla más del resultado es decir, habrá que tomarlo más en cuenta es más real y ahí hay una definición de media geométrica como que dice es el promedio geométrico de los títulos de los sueros analizados hasta ahí es lo mismo que una media aritmética pero luego miren y en él se restringen los valores máximos y mínimos no significativos de la muestra entonces sacamos el título menor son pocos los títulos muy altos los sacamos y representamos solo el grueso de los títulos que están entre separando los títulos mínimos y los títulos máximos ese resultado de la media geométrica es más significativo de la muestra por lo tanto representa un resultado más cercano a la realidad siempre y cuando la muestra sea uniforme y había sido analizado los otros resultados estadísticamente entonces por eso decía de un principio que la media geométrica es más representativa que la media aritmética y por eso no nos vamos a olvidar de la primera por lo tanto la media geométrica separa los títulos mínimos a los más bajos y separa a los más altos y toma en cuenta los resultados más homogéneos que están al centro luego hay otra herramienta estadística que se llama la desviación estándar ahí va a estar el resultado de la desviación estándar y miren ustedes pueden encontrar textos y textos para definir qué es la desviación estándar desde el punto de vista estadístico y no lo voy a entender pero desde el punto de vista biostadístico apegado al resultado que nosotros queremos podemos entenderlo de una manera más clara de acuerdo a nuestro propósito dice la desviación estándar representa la media de la dispersión para un conjunto de datos eso dicen todos los textos es decir qué tan lejos de la media podrían estar los valores que están siendo analizados este valor es uno de los más importantes es decir eso de que indica aquí con neguilla qué tan lejos de la media podrían estar los valores que están siendo analizados es decir cuánto del promedio están por arriba y cuánto de ese promedio están por abajo de títulos a eso se refiere la desviación estándar así también el coeficiente de variación que se expresa en porcentaje está representando así en esto se incluyen los valores de la media aritmética y los valores de la media de la desviación estándar mostrándonos lo grande que es la desviación estándar en comparación con la media dicho de otra manera el coeficiente de variación es cuántos valores están por debajo cuántos valores están por encima el otro era cuánto varía de la media de títulos que estuvieran por encima y cuánto de valor estaría por debajo qué valores aquí son números cuántos esa es la diferencia de desviación estándar con coeficiente de variación y que se va a expresar en porcentaje luego va a estar indicado el título mínimo que se encontró entre las 20 muestras en los análisis que arrojan las pruebas de Lisa con el título menor así también va a estar representado el título máximo que se encontró todos estos valores los saca la máquina el programa que está pegado al lector de Lisa estos valores estadísticos va a estar también señalada sin duda la fecha en que fue procesado en que estas muestras fueron procesadas con el equipo va a también indicar a la dilución del suero que de principio se ha sometido y ya mismo que generalmente hay que hacer una dilución previa con un diluyente de muestra para empezar a hacer las diluciones a partir del 1 en 500 es decir mezclar un microlitro de suero con 500 microlitros de diluyente eso sería ahora que criterios de interpretación del coeficiente de variación podría tomar en cuenta en un esquema de vacunación ya saben que el coeficiente de variación es uno de los elementos importantes de las herramientas estadísticas y hay una guía para indicar que valores más o menos podrían estar en la interpretación subiviendo el resultado el coeficiente de variación dijimos que lo vamos a expresar siempre en porcentajes y por ejemplo todos los resultados que ven del análisis coeficientes de variación por debajo del 30% sería un resultado homogéneo en un programa de vacunación que se hizo bien que la mayoría de los animales están debidamente protegidos y que muy posible no se vaya a enfermar eso indica si es que el resultado del coeficiente va a ser igual o menor a 30% excelente aquí la interpretación un poco más blanda en este cuadro pero bueno si tuviera el resultado coeficiente de variación entre 30% y 50% todavía podemos clasificar el resultado de esa vacunación como bueno en realidad ese 30% o 50% ya indica algo muy desparejo debería ser no más de 30% hacia abajo como un resultado excelente ya de 30% a 50% bueno clasificado aquí medio que ya no es tan tan como se dice si el coeficiente de variación está entre el 51% y el 80% ya es malo hay mucha diferencia entre los títulos de anticuerpo y algo ha tenido que ocurrir para eso estará el hecho de hacer un análisis y ver las razones de esta variable si ya es superior al 90% es malo hay mucha diferencia de títulos entre las muestras que se han procesado queremos ténganlo como referencia este cuadro pero queremos consideremos que por debajo del 30% es para considerar una situación como que la que uno desea encontrar en los resultados a las pruebas del perfil que se haga vamos a ver algunos ejemplos un ejemplo y va en distintas circunstancias a ver que ocurre para poder leer e interpretar estos resultados y vamos a partir de este ejercicio miren se trata de un roto de pollos que han sido vacunados contra Newcastle en la planta como que como que en algunas circunstancias los pollitos son vacunados el primer día antes de ser entregado a la granja donde se van a ir a a desarrollar y bueno en este caso vamos a partir de un lote de pollitos vacunados el primer día y que posteriormente ya en la granja han sido revacunados 15 días después y las muestras de los pollos estos fueron tomados antes de ser sacrificados a los 42 días como que más o menos el tiempo de que los pollos tardan en salir para la venta y se quiere demostrar si los pollos desde el primer día que fueron sometidos a la vacuna y que fueron revacunados a los 15 días han quedado protegidos durante toda la vida hasta que llegan al matadero en 42 días luego se hace una aclaración dice se hace importante tomar en cuenta los antecedentes del lote ya que dependiendo de las circunstancias particulares de la granja y del manejo que ésta reciba los datos estadísticos nos podrían revelar la presencia de una respuesta inmunológica mal o bien además dependiendo del uso de equipos para vacunar un desafío superado de repente de una invasión de campo que superó a los anticuerpos formados por la vacunación o que se presentó una enfermedad en forma clínica u otros datos entonces esos pollitos han sido salidos de la planta con el mismo esquema de vacunación han sido distribuidas en distintas granjas y vamos a ver que el resultado de los análisis estadísticos de los perfiles no siempre son los mismos vamos a ver entonces estos resultados ese es el ejercicio que vamos a tratar de resolver si mandamos a hacer las pruebas ¿de acuerdo? esta curva con estos valores indica que mis animales están protegidos se ha hecho bien la vacunación con una buena vacuna con los términos adecuados se fueron al montador con buena protección eso es lo que quisiéramos encontrar en todos los casos el título promedio conferido promedio vacunales contra una enfermedad de Newcastle más o menos están entre los 6.000 y 9.000 de títulos son títulos alcanzados por un programa de vacunación bien hecho por lo tanto estábamos hablando de 9.000 como los títulos más altos protectivos más arriba de esto como lo vamos a ver en la otra decisión ya indica la presencia de la enfermedad porque los títulos productos con la enfermedad van a ser más altos que los vacunales y además la curva va a tener otra distribución bueno veamos entonces el gráfico número 2 esto lo hemos dicho lo hemos leído lo hemos analizado y hemos buscado una conclusión de que este grupo de animales estuvo bien vacunado y por lo tanto están bien protegidos veamos esta gráfica vean las barras del histograma están arrinconadas a la izquierda y muy distintos los valores entre un grupo de animales y otro y eso significa otra cosa veamos entonces aquí los resultados de los números estadísticos las mismas 20 muestras de los mismos tallos del mismo origen que fueron vacunados a los mismos tiempos con la misma vacuna pero en otra granja y encontramos que la media aritmética es de 5.566 de 1.566 una media geométrica de 735 si usted analiza rápidamente entre la media aritmética y la media geométrica aquí hay mucha diferencia y que además los valores son más bajos y una desviación estándar de alta de 1788 y antes era de 27, tanto y un coeficiente de variación expresado en porcentajes de 114.2 y el otro era 30 y tantos como el óptimo el valor mínimo de títulos era 1 y el valor máximo era 7065 o sea mucha diferencia entre el título menor y el título mayor analizado de todos estos valores más la gráfica que está ahí ya muy diferente a la primera vamos a verla hacer la interpretación de estos resultados en el presente gráfico se puede ver claramente que la mayoría de los datos están agrupados a la izquierda del gráfico ¿de acuerdo? no al medio como el anterior en el caso 1 en este caso el promedio aritmético es de 1566 y el geométrico de 735 por lo que se ve una gran diferencia entre estos dos datos que no tendría que ser así por lo tanto los valores de la desviación estándar van a ser altos de 1788 y como consecuencia el coeficiente de variación también demasiado alto 114.8% entonces lo analizamos de una lo interpretamos de una manera completamente diferente a la gráfica 1 a los resultados obtenidos en el primer lote esto se da dice si encontramos estos resultados de la interpretación que hay algunos datos además hay algunos datos muy dispersos en la mitad del gráfico el grupo 6 y 7 si ustedes analizan y los otros que son completamente negativos como el grupo 0 no hay ningún animal con este título además están estos datos muy dispersos tenemos otro 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 dato más para analizarlo y por lo tanto vamos a sacar de ellos una conclusión en términos generales los datos obtenidos en este examen son muy bajos lo que significa que la vacunación fue mal realizada tuvo una mala cobertura o que las aves no respondieron correctamente a la inmunización entonces para analizar lo que había podido pasar lo cierto que no están no están protegidas se pueden enfermar y se puede ser mala cobertura de vacunación las aves no respondieron puede ser que estuvieron estresadas mal alimentadas mal manejadas los bebederos muy altos para conseguir la vacuna el vacunador muy malo o sea todas para pensar en todas estas situaciones o finalmente la vacuna de mala calidad entonces posterior a esta conclusión el veterinario debe analizar y buscar la causa de esa situación y que son aquellas señalas que pueden en la gráfica número 3 como ustedes inversamente a la anterior gráfica a las dos primeras están amontonadas a la derecha pero parecen también haber dibujado una curva normal pero en el otro extremo cuando analizamos los valores las 20 muestras en otra granja los mismos pollos la misma vacuna la media aritmética muy alta 23.578 23.000 de títulos es altísimo una media geométrica altísima de 26.252 no hay diferencia mayor entre la media aritmética y la media geométrica pero son demasiado altos ambos la desviación estándar es bastante significativa 4.008 pero una con coeficiente de variación por demás excelente 17 que decíamos de 30 para abajo va a ser excelente 17 pero es que los datos hay que manejarlos y analizarlos en conjunto no es uno por uno y ver ya una fotografía general que es lo que podría estar pasando hasta aquí la media aritmética es muy alta la media geométrica está bien el coeficiente de variación por lo tanto demasiado alto lo único bueno es el coeficiente de variación que está por debajo el título menor era 17.623 y el título máximo es 32.104 bueno esta gráfica entonces y esos valores es que son para hacer la interpretación y dice en este caso se ve que los títulos se encuentran agrupados a la derecha de acuerdo a la gráfica aquí nuevamente la diferencia entre la media aritmética y la media geométrica es poca como lo están leyendo 23.000 y tanto a 23.000 y tanto y los valores y los valores de la desviación estándar es muy alto 4.800 y que el coeficiente de variación es muy excelente es bajo 17% por lo tanto muestra una distribución muy uniforme pero bueno ¿qué ha pasado? ¿por qué se han ido para la derecha? ¿por qué son tan altos los títulos? entonces la conclusión de este lote es que los títulos muy altos nos indican que el lote se encuentra enfermo o ha sido sometido a un desafío muy severo se ha enfermado ¿por qué vayas a analizar la razón? si los grupos si las barras del histograma están rinconadas a la derecha con títulos por encima de 10.000 yo dije hasta 9.000 son los títulos vacunales por encima de ella pues son indicativos de enfermedad todos enfermados por eso la curva es normal por eso la radiación estándar y el coeficiente de variación la división estándar es alta y el coeficiente de variación muy baja el coeficiente de variación muy baja entonces estamos frente a un desafío de la enfermedad a pesar de haber sido vacunada hubo un desafío del campo y todas mis aves o la gran mayoría de las aves todas se enferman otro ejercicio ven están al medio pero están desparramadas este otro tercer ejemplo los mismos 20 animales se testaron miren la media animática 7.521 son títulos vacunales la media geométrica 6.713 no hay mucha diferencia pero miren la variación estándar 3.552 demasiado alta y el coeficiente de variación está por encima del 30% el título mínimo era 2.166 el título menor de algún ave de maestriada y el título máximo 18.238 hay mucha diferencia entre el título mínimo y el título máximo y la gráfica rápidamente demuestra que están al medio pero están desparramadas con valores diferentes eso si lo interpretamos en el histograma ahí se ven datos dispersos tanto a la izquierda como a la derecha del centro unos tiran para la izquierda otros tiran para la derecha y el saldo está al centro el gráfico muestra que hay títulos muy bajos como el grupo 3 y 4 que lo pueden ver ustedes volviendo para la gráfica de atrás indicativos de una vacunación deficiente los indican los grupos 3 y 4 y otros muy altos como el grupo 13 o títulos demasiado altos de una vacunación deficiente ¿cierto? eso indica y que han sido sometidos a un desafío de la enfermedad o el norte está presente en la enfermedad a causa de una mala respuesta inmune bueno habrá que analizar esa mala respuesta inmune debido a qué o a la mala calidad de la vacuna o a la mala respuesta de los animales vacunados o a la mala práctica de la vacunación concluyendo entonces en este caso se muestra una típica consecuencia a nivel serológico de una mala vacunación efectual yo puedo calificar entonces aquí a los instalados de la vacunación si están trabajando bien ya sea por vía oral vía ocular vía la que sea yo puedo evaluar ¿cierto? si la respuesta a la vacuna bien hecha está está acorde con lo que yo espero bueno ahí tiene ejemplos de resultados de curvas al medio de curvas a la izquierda a la derecha o desparramadas del centro con resultados y una interpretación diferente y una conclusión diferente esto es para hacer en ejercicios si va para 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 hay guitarra hay que practicar siete ocho horas todos los días durante toda la vida si está para jugar fútbol hay que ir a practicar fútbol todos los días y bueno hay una disciplina de la que no tenemos de la que no tienen nuestros futbolistas y mire ustedes van a poder encontrar en internet perfiles serológicos como estos mismos yo les podría dar por ejemplo así un ejercicio con estos resultados a la izquierda a la derecha al medio el esparramado que son ejercicios en distintas edades de los animales en una enfermedad y es quien sea por ejemplo y bueno van a tener estas diferentes estos diferentes resultados y ustedes tienen que interpretarlo y saber que es el tiempo hay encontrar otro ejercicio de más o menos una curva normal otra tirada para la izquierda y bueno conclusión al final como para impactar el impacto económico que han sufrido los países debido a la recesión económica mundial como la que estamos viviendo actualmente en todos los países del mundo van a los productores de animales tratar de ser lo más eficiente posible para ser competitivos e ir analizando el mercado para que puedan tomar ellos decisiones las más aceptadas posibles para seguir ganando para seguir subsistiendo los que no hagan estas situaciones en la medida de que la empresa esta sea más eficiente va a perecer y ya lo están viendo en el sector agrícola que los precios son muy bajos y que las enfermedades y que los 21 días de paro que el coronavirus está un desastre y quien va a sobrevivir el más el que haga las cosas mejor el más eficiente en la realización de estos estudios serológicos en una población de animales deben participar tanto los laboratoristas que son las personas a las cuales yo les voy a enviar mis muestras para que me hagan lo que yo solicito como los profesionales de campo están pintados de rojo estos últimos tienen la mayor responsabilidad porque son los que deben analizar los resultados que se obtienen en el laboratorio así como la información existente de las exportaciones ellos conocen trabajan en las granjas saben de que animal está saben como se maneja saben de que se alimenta saben todo el laboratorista no sabe más que de las 20 muestras que le han enviado pero entonces tiene que haber un matrimonio entre el profesional de campo y los laboratoristas por la que eso indica más o menos el papel del laboratorio de diagnóstico debe tener un sistema integral que nos permita monitorear las enfermedades y como consecuencia la vigilancia de la salud animal manejo bioseguridad pruebas de vacunación con resultados confiables precisos oportunos eso es el laboratorio tiene que tener un sistema ágil que a la solicitud del granjero y del veterinario pues se haga con estos resultados de ser confiables precisos y oportunos no como el coronavirus que actualmente siempre ponemos como ejemplo por el momento que los análisis salen después tres días tarde mientras más temprano el resultado mayor perspectiva de solucionar los problemas habrá cuatro la serología forma parte de este sistema integral de diagnóstico y es una herramienta fundamental para evaluar los programas de medicina preventiva decíamos al principio que la medicina veterinaria debe ser más preventiva que curativa y estas técnicas serológicas que deben estar implementadas en los laboratorios deben estar en el sistema integrado de manera que sea trabajo coordinado cinco el uso constante de estas pruebas nos permite crear un historial para establecer los parámetros esperados de acuerdo a la edad cuando vacunar a la estación del año el fin so técnico de los animales si es carne o leche determinar e interpretar más fácil y preciso las variaciones observadas por los cambios en los programas de vacunación por lo tanto ¿qué significa esto? un programa de vacunación no es estático lo dijimos en su momento por lo tanto un calendario de vacunación no va a ser el mismo va a cambiar a través del tiempo y el espacio no puedo copiarme un calendario de vacunación en una zona geográfica diferente de acuerdo al medio ambiente va a ser diferente de acuerdo al momento va a ser diferente por lo tanto hay que hacer ajustes permanentes de tal manera que debo yo solicitar estos perfiles serológicos de una manera temporal e ir guardando para tener resultados históricos de cómo esto va a ir funcionando para permitir hacer cambios las variaciones de la respuesta inmunitaria es muy importante en veterinario una producción eminentemente aplicada en la que es necesario conocer si los animales están protegidos y hasta qué grado desgraciadamente la pandemia nos tiene separados no es definitivamente llena llena las expectativas un sistema a través de clases virtuales que la presencial y estar en el campo con los animales para tener mayor conocimiento o juicio ¿en qué terminamos? dice la naturaleza la naturaleza es probabilística en biología no hay ciencias exactas que dos o dos son cuatro no es nada seguro pero nos tenemos que valer de algo para más o menos hacer las cosas mejor y no hacer las cosas a ciegas esta frase de este profesor de la universidad de Harvard dijo esto la naturaleza es probabilística por ejemplo la probabilidad que mañana llueva es 50% y de repente que no llueve es pura probabilidad más con el cambio climático hasta las seis primeras han cambiado o van a cambiar bueno eso es cierto la naturaleza es probabilística la información que se puede obtener con lo que hemos hecho no satisface plenamente es incompleta los resultados sin embargo son esenciales debo hacerlo porque algo voy a conocer para actuar mejor sin embargo los recursos de repente son limitados en lo económico en el tiempo pero de alguna manera limitan los recursos para poder hacer las cosas como uno quisiera pero las decisiones son inevitables algo tengo que hacer algo tengo que decir y hacer este señor dijo eso hace un tiempo como admira al dedo a lo que tratamos de explicar sobre los perfiles serológicos y a todo lo que hacemos como médicos veterinarios no hay nada que podamos hacer como una receta de cocina el individuo es independiente es distinto el paciente es diferente en el tiempo en el espacio por lo tanto nos obliga a que nosotros estemos siempre capacitándonos toda la vida todos los días nosotros no podemos hacerlo muchas gracias amigos y con esta con esta última presentación la primera y la segunda parte de perfiles serológicos espero que hubiesen entendido algo pueden buscar información sobre esto en la literatura hay ejercicio y ejercicio en otras especies de animales para ir entendiendo mejor lo cierto que hay que saber y en su momento hacerlo para tener un elemento de juicio mejor y poder hacer un programa de vacunación luego un calendario de vacunación y posteriormente un programa sanitario para lograr que mis animales no se enfermen lo que está pasando con el coronavirus es una enfermedad nueva todos estamos atentos haciendo una cosa y otra distintas nadie se entiende con distintas opiniones porque estamos frente a un agente nuevo no estábamos preparados hay que prepararse lo que vamos a ver